Nunca se olvide de la esperanza, Ciudad de México Nosotros hoy somos privilegiados porque estamos acá Tomando una cerveza, ouviendo un sonido, unas canciones Haciendo nuevas amizades, somos privilegiados Pero muchas personas en el mundo están sufriendo, están enfermas Entonces nosotros que somos privilegiados podemos enviar energía positiva para todo el mundo Porque los espíritus de las bendiciones están sonando con las naves Arriba de la estratosfera Vamos a recibir la energía de México, Ciudad de México Y invito a todos para pensar positivos y grisar México ¡Vamos! 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 ¡Vamos!